Y hablamos ahora de un convenio que llevaron adelante el SADOP, el gremio de los docentes privados, y el SESIAC, que mide justamente el índice de precios. La idea básicamente del gremio es contar con esa herramienta a la hora de discutir salarios en paritarias. De cara a las paritarias, ¿qué porcentajes están necesitando realmente? O sea, ¿qué es lo que piden los docentes que están nucleados en el gremio? Mira, nosotros venimos con un atraso importante del año pasado al cual se suma a toda esta situación. Entendemos que el piso de la discusión tiene que rondar el 30%, previendo inflación futura y recuperando un poco lo que perdimos del año pasado. Nosotros, sinceramente, no coincidimos con las palabras del gobernador, que dice que los trabajadores han recuperado sueldo respecto a la inflación, porque en realidad no creemos en la inflación que mide el IPEC. O sea, nos parece que sostener que el año pasado la inflación en la provincia de Santa Fe fue solo del 16%. Nos parece poco atinado y la verdad que no es lo que se refleja en las góndolas del supermercado. Entonces, sinceramente, es difícil hablar de cuánto recuperó el sueldo respecto a la inflación cuando las mediciones inflacionarias no son confiables. Ayer tuve una reunión de ministros de Economía de 15 provincias y trascendió que algunas provincias pusieron un tope a las paritarias de un 25%. Bueno, nosotros en principio repudiamos todo este tipo de acuerdos que tengan por objeto congelar el salario de los trabajadores. A nosotros parece que cada provincia y cada jurisdicción es distinta, los costos de vida en cada provincia son distintos, las posibilidades económicas de cada provincia son distintas y en este sentido el hecho de estos convenios nos recuerdan a los pactos fiscales que se hacían para ocultar ajustes atrás, digamos. Nosotros no creemos en la política del ajuste y no creemos que la crisis la tengan que pagar los trabajadores. Nosotros creemos en las paritarias libres y sin techo.